El Club Deportivo San Bernardo recibe al Grupo Empresas Bazán el domingo a partir de la una del mediodía en el municipal Alberto Umbría en el choque correspondiente a la jornada 7 del curso en primera andaluza gaditana. El Sanber afronta el nuevo capítulo de la competición con buenas sensaciones, a pesar de haber sumado cuatro puntos en los últimos seis partidos disputados. Ha empatado a dos goles en el encuentro ante el Club Deportivo San Roque en el derbi de equipos locales correspondiente a la primera jornada de la categoría y ha ganado uno en casa ante el Rayo San Luqueño por 2 a 1 en la jornada 3. El conjunto isleño por su parte llega al templo del Club Deportivo San Bernardo último en la clasificación general con tres puntos, los que sumó en la primera jornada del curso ante el Rayo San Luqueño con su victoria por 2 a 1. Oscar León, entrenador del conjunto amarillo, ha destacado en la previa del partido ante el Bazán, que siguen trabajando y apretando para salir cuanto antes de la situación respecto a los resultados, ya que a pesar de la derrota en Algeciras por 1 a 0 el pasado domingo, considera que dieron un paso adelante en prestaciones. Por ello quieren seguir en esa dinámica para poder sacar algo positivo en casa el domingo. El técnico del Club Deportivo San Bernardo no podrá contar para este encuentro con Abel y Rubén por viaje, mientras que Sergio y Lolo siguen lesionados. Por el contrario recupera a Álex García que viene de estar fuera trabajando y a Raúl recuperado de una lesión.